¿A qué profundidad se está mejorando? A 650 y hay dos pozos que tenemos a 750. ¿Y qué tal la calidad del agua? La calidad del agua es muy buena, obviamente a mayor profundidad hallamos metales más pesados. Ha habido el caso de que se han encontrado dos pozos donde salió arsénico, se clausuraron, no se explotaron y bueno, ahí se quedaron. El tema más que nada es que ya no podemos estar perforando a tales profundidades y lo que le hemos tratado de apostar por indicaciones de la alcaldesa es al reuso del agua tratada, impulsar el reuso del agua tratada para que cada vez sea menos lo que se esté extrayendo con agua potable.